¡Suscríbete al canal! Como personajes LGBT así que pues bueno podéis ir a buscarlos de todas formas los vais a tener enlazados ahí en la i en el vídeo. Sé que estamos a mitad de mes pero de verdad que junio he sentido como si la vida adulta me atropellara y bueno yo creo que más vale tarde que nunca así que os traigo estas cinco recomendaciones y espero que toméis nota, que las leáis y que os encanten. Pues bueno chicos tal y como os he dicho hoy toca vídeo de recomendaciones y vamos a hablar de novelas de terror con personajes queer. Tengo aquí mis cinco recomendaciones para vosotros, mis cinco sugerencias y nada vamos a empezar por la que ha sido una de mis últimas lecturas si no la última. Que es Un hambre insaciable de Chelsea G. Summers. Esta novela la tenía que añadir porque creo que de momento está sin lugar a dudas en mi top de lecturas de este año. Me ha gustado muchísimo y os la recomiendo pero de todas las formas posibles. Es una maravilla y me encanta como está escrita. En esta novela nuestra narradora nos va a contar su historia desde la cárcel. Nos va a explicar todo lo que hizo y el motivo por el que está allí. Ella era una crítica gastronómica bastante afamada y además era una adicta al sexo y tenía el mal hábito de asesinar a sus amantes y comerse partes de su cuerpo. Pinta interesante ¿verdad? Bueno la cuestión es que a mí las novelas de canibalismo me encantan en contra de todo pronóstico porque soy vegetariana desde hace muchísimo tiempo. Yo llevo más de diez años sin probar nada de carne, nada de pescado ni intención que tengo de hacerlo. Y las novelas de canibalismo pues resulta que me encantan porque me revuelven por dentro. Sin embargo de todas las que he leído esta ha conseguido algo especial y es que bueno ella es crítica gastronómica también cocina y nos explica totalmente cómo va cocinando estos órganos, pedazos del cuerpo, músculos de sus amantes y cómo saben y cómo siente en la boca esa carne que se deshace. Y de una forma muy extraña hubo un momento en el que mi cerebro me dijo yo quiero probarlo. Es muy fuerte pero es el libro que es peligroso, este libro es peligroso, no digo nada. La cuestión es que tal y como os he dicho nuestra protagonista es adicta al sexo, sus amantes principalmente son hombres, solamente mata a hombres. Pero sí que ha tenido aventuras con mujeres y siempre dejad que os diga creo que las describe mucho mejor, salen mucho mejor paradas en la novela que las relaciones con los hombres. Para empezar no mueren que ya es un punto bastante importante a favor. Así que bueno aquí tenemos a nuestra protagonista que es queer. En este caso además bueno ella tiene esta forma de narrar que os he dicho que me gusta. Ella es una psicópata, ella no siente nada, utiliza a las personas para su propio beneficio. Tiene también esta forma de narrar como de Marisa Vidilla, le encanta aportar datos inútiles, datos que no nos aportan información para lo que está sucediendo. Y entiendo que este tipo de narración pueda llegar a cargar pero a mí me ha encantado, me ha gustado muchísimo. Además ya me iba haciendo falta una novela de terror en el que las mujeres fueran las villanas y no las víctimas. Y esta novela os aseguro que eso es lo que proporciona y para mí han sido cinco estrellas así que aquí está mi primera recomendación. En segundo lugar quería hablaros de Mandíbula de Mónica Ojeda. Muchos conoceréis ya este libro ya si no porque lo hayáis leído, será porque me habéis oído mencionarlo, que me puse muy pesada con él a principio de año. Pero es que de verdad que me encantó. Otro libro que va a estar en mi top de lecturas de 2024 no me cabe ninguna duda. Y bueno es una novela protagonizada casi exclusivamente por mujeres. Exclusivamente por mujeres ahora que lo estoy pensando. Y bueno estas mujeres están en distintos rangos de edad. En ella nos encontramos con que una joven adolescente se despierta amordazada y atada en una cabaña en mitad del bosque. Y allí ha llegado con su profesora de lengua y literatura que la ha secuestrado. A lo largo de la historia vamos a ir viendo cómo era su vida con sus amigas y en el colegio del Opus Dei al que asistía. También vamos a ir viendo cómo era la vida de la profesora y cómo vivía ella su enseñanza. Y poco a poco vamos a ver cómo toda esta historia se va a ir liando hasta en fin llegar al punto en el que la profesora decide secuestrarla. Es una novela que está muy bien escrita, de verdad. Tenemos realmente como tres líneas temporales que se nos van juntando a lo largo de toda la trama. Y está hecho de una forma magistral. Mónica escribe bellísimo, Mónica escribe súper bien. Yo no me había encontrado con nada parecido nunca. Y es uno de los motivos por el que esta novela me gustó tantísimo. Y bueno aquí tenemos el despertar sexual de estas adolescentes. Lo vamos leyendo aquí. Y vamos viendo esa tensión que se crea a veces entre las amigas. Y ese amor que a veces nos lleva a dudar de si son amigas o son algo más. Empieza todo contado de una forma muy hermosa, muy bonita y de verdad que es una delicia de leer. Pero las cosas se van poniendo densas y se van poniendo feas. Y bueno a fin de cuentas es una novela de terror así que qué esperamos. Una vez más tenemos una novela en la que vemos que las mujeres son capaces de lo peor también. Y en fin, es terrorífico lo que sucede aquí. Es terrorífico ese final y os la recomiendo muchísimo porque yo creo que Mónica nos puede dar muchísimas sorpresas en el futuro. En tercer lugar quería recomendaros Un legado de sangre de S.T. Gibson. Esta novela está considerada como una especie de retelling de Drácula. Y bueno aquí tenemos personajes queer. Todos ellos, prácticamente todos los personajes son queer. Son vampiros obviamente. Si conocéis la historia de Drácula pues os haréis un poco a la idea de por dónde van a ir los tiros. Lo que pasa es que esta novela una vez más no está contada por Drácula sino por una de sus novias. Ella era una mujer mortal que Drácula salva de la muerte y la acoge como su primera esposa. Ella se llama Constanta. Y bueno nos va narrando cómo es su vida. Ella vive por y para él. Y cómo todo se tuerce cuando acogen a una segunda esposa, a una mujer española. Poco a poco vamos a ir viendo cómo ella va a acabar generando estos sentimientos de amor y protección para con las otras esposas de Drácula. Y cómo entre ellas y ellos, porque también hay un chico, se va a generar este vínculo tan fuerte que los va a unir entre sí. Incluso por encima de la persona que los ha unido a ellos que es Drácula. Y cómo se van a revolver. Porque bueno esta novela está escrita también a modo de cartas. De cartas que Constanta le está escribiendo a Drácula para justificar algo que va a hacer. A mí me gustó muchísimo, además se lee muy rápido. Obviamente hay que salvar las distancias con el clásico de Bram Stoker porque pues bueno, se toma muchas licencias. Pero a mí me gustó, me parece que es una buena novela de vampiros. Los personajes, la mayoría de ellos me parece que estaban muy bien creados. Y desde luego que a mí me encantó, que creo que vale la pena. Y que si buscáis una novela de vampiros con un toque más gótico, pero manteniendo la temática de personajes queer, aquí tenéis a cuatro. En cuarto lugar quería recomendaros La reina dentada de Hailey Pieper. Esta novela, es que me acuerdo cuando la estaba leyendo y la auténtica locura que es. Y todavía me da risa y me cuesta asumir, me cuesta procesar todo lo que sucede aquí dentro. Bueno, una vez más tenemos personajes queer. Nuestra protagonista es lesbiana. Y ella tiene un problema y es que es una de las mujeres de los bebés que fueron afectados por el uso de un fármaco en las madres mientras estaban embarazadas. Y ahora parte de su génoma es propiedad del laboratorio que comercializaba ese medicamento. Y bueno, su vida va procediendo normalmente hasta que de pronto un día se encuentra con que le ha salido un diente en la vagina. Pero eso no es lo peor que le va a pasar porque de ahí dentro van a salirle muchas más cosas. Va a salir una entidad casi con personalidad propia y eso la va a convertir en un espécimen único. Y ella va a tener que luchar por mantenerse con vida porque la van a buscar y la van a intentar destruir. Es una locura de novela de verdad. O sea, todo lo que yo os diga sobre esta novela se va a quedar corto. Es una auténtica fumada y la verdad es que la relación que se da entre nuestra protagonista y la chica que durante un periodo de la novela es su pareja, podríamos decir, me parece que está muy bien contada. Y también sobre todo cuando entra en juego esa tercera parte que es la entidad que sale de entre sus piernas. Es que me estoy escuchando hablar y... En fin, que lo leáis, que vale la pena. Y en último lugar, y me estoy dando cuenta de que es el único libro que no son lesbianas, que son gays. Pues bueno, venía a recomendaros Echo de Thomas Oldie Heweld. Esta novela me parece que tiene un inicio brutal y que se desinfla un poco conforme vamos avanzando. Es una novela de terror cósmico en la que nuestro protagonista, bueno, tiene que afrontar el hecho de que su pareja ha conseguido volver de una expedición de alpinismo, pero ha vuelto cambiado. No solamente ha vuelto con la cara desfigurada, sino que parece que se ha traído algo consigo. Él cree que está poseído por la montaña. La premisa es muy interesante, de verdad. O sea, la premisa es un 10. Es que no se me habría ocurrido nada parecido nunca. Pero es que encima tiene un inicio que es tremendo, es brutal. Y de verdad que consigue mantener en ciertos puntos esa tensión, me parece que el final lo revienta un poquito, sinceramente. Pero aún así creo que es una muy buena novela. Además, si sois aficionados al montañismo y al alpinismo, puede gustaros bastante porque el autor se dedica a ello también. Y se nota muchísimo en la novela que tiene conocimientos y utiliza el lenguaje técnico. Los que sois como yo y no tenéis ni la más remota idea y desde luego que no tenéis intención de hacerlo, pues puede que haya ciertos pasajes que se os hagan un poco más extensos. Hay una cosa en esta novela que me encantó y es que los capítulos, en vez de estar numerados, están nombrados. Y tienen nombres de novelas de terror clásicas y míticas. Como puede ser La maldición de Hill House, El Dr. Jekyll y Mr. Hyde, El hombre invisible, En las montañas de la locura, obviamente. Y eso me pareció una auténtica maravilla porque os juro que lo que sucedía en cada capítulo sí que tenía relación con el título que se le daba de esta novela tan mítica del género. Me parece que los personajes en este caso tienen una relación preciosa. Además, es una relación sincera porque nuestro protagonista, él, cuando Nick vuelve de la montaña y vuelve desfigurado y vuelve cambiado, él tiene una crisis fortísima. ¿De qué hacer? O sea, se supone que tengo que estar con él, ¿no? Pero esto me está superando. Entonces, la relación que hay entre los personajes es muy realista, es muy sincera y realmente es muy bonita también. Cómo se apoyan, cómo se quieren, cómo intentan protegerse de cosas que no comprenden. Creo que es la joya de esta novela, esta relación que se da entre los dos chicos. Así que, nada, que lo sepáis que... A ver, yo creo que me gustó en cómputo general menos que Hex. Que Hex, la verdad, es que cada vez que pienso en esa novela me gusta más. Pero es por el final, porque el final me parece que mata un poquito la historia. En sí estaba como todo muy bien construido, pero también creo que se estaban metiendo en camisa de once varas. Y creo que eso es todo. Quería haberos recomendado también Ser Devorado, de Sarah Tantininger. Y os la dejo como recomendación extra. No voy a hablaros del libro porque creo que ya lo he hecho mucho. También está protagonizada por personajes queer y además es una novela de terror extremo para los que tengáis el estómago más fuerte. Si queréis darle una escuchada, que sepáis que está disponible en Podimo para escuchar en formato audiolibro. Y tenéis el enlace a Podimo aquí abajo en la cajita de comentarios. Pues nada chicos, esto es todo lo que quería contaros en este vídeo. Estas son mis cinco recomendaciones de este año para el mes del orgullo. Y os recuerdo que en la i tendréis enlazados los vídeos de los años anteriores por si queréis más recomendaciones. Dejadme en los comentarios también vuestras mejores recomendaciones de novelas de terror con personajes queer. Y así puedo yo también darles una oportunidad a esas. A mí ya solo me queda recordaros que os suscribáis a mi canal si os gusta el contenido que estoy subiendo. Y que le deis a la campanita de notificaciones para que os avise cada vez que suba nuevos vídeos. Recordad que subo dos vídeos cada semana, los miércoles y los domingos. Y si queréis contenido de literario 24-7 podéis seguirme en mis otras redes sociales. Os dejo los enlaces directos aquí debajo en la cajita de descripción del vídeo. Sobre todo en Instagram y en TikTok que es donde estoy más activa. Por último quería dedicar un momentito a agradecerles a mis mecenas de Patreon el apoyo que me están dando. Muchísimas gracias de todo corazón. Y recordaros que si queréis y podéis ayudarme un poquitito económicamente tenéis el enlace a Patreon aquí debajo. Ya yo os explico todo lo que tenéis que hacer. Los distintos tipos de suscripción, clubes de lectura incluidos, las ventajas que obtenéis en cada uno de ellos y demás. Y ahora sí, hasta aquí llega esta lista de recomendaciones. Hasta aquí mi especial por el mes del orgullo. Espero que hayáis tomado nota de alguna de estas novelas. Y eso es todo por hoy y yo me despido. Hasta el próximo vídeo. ¡Gracias!